Ya Chicos Funciones de orden superior Recuerden Súper importante Son funciones Que O bien Pueden recibir funciones Como argumento O retornar funciones Como resultado O ambas Por supuesto Al menos Tiene que cumplir Con una de esas Y eso es importante Y después teníamos Por otro lado Teníamos Funciones de primera clase ¿Se acuerdan? Y las funciones De primera clase Es como verlo Desde el otro punto de vista Verlo desde el punto de vista De las funciones De esas funciones De las que hablamos De las que llegan Como argumento Y se retornan Como valor O sea De hecho Son funciones Que se pueden tratar Como valores Tal cual como los valores De un tipo de dato simple Esas son funciones De primera clase O sea Que pueden ser pasadas Como argumento Pueden ser retornadas Como argumento Y pueden ser retornadas Como argumento ¿Ya? Esa tiene como el Como condición Después vimos Current Functions Recuerden La aplicación parcial De la función Vimos algunas Funciones esenciales ¿Se acuerdan? ZipWid Map Filter Fold Folder Son esenciales Para programar Vimos las definiciones De lambdas Que también Se van a volver Esenciales Vimos Los 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 casos De borde O O Que son las cosas Que diferencian Fold del otro Fold En base Ejemplo ¿Se acuerdan? Fold L Fold R Cuando usar Cual Cuando da lo mismo Cuando usar Si Si quieren O sea Si necesitan repasar eso Está todo súper claro En estas láminas Así que lo pueden Volver a estudiar ahí Ya porque de repente a la primera Puede que se entienda Pero Puede que pasada una semana Uno vuelve a quedarle Como La confusión ¿Cuál era cuál? O sea En las conveniencias Ya hay también más consideraciones Ejercicios varios Que lo hicieron en la identidad Y eso También les entregó Una Una especie de pauta Y Habíamos quedado hasta acá Entonces Vamos a Vamos a continuar Acá Ya Ya Entonces Queda Bueno Algunos de ustedes probablemente se pueden haber adelantado Eso estaría súper bien Si alguno ya vio de antemano esto Entonces vamos a revisar tres cosas que quedan Que Que Son bastante sencillas Y después nos debería quedar tiempo para ver un poco de la siguiente clase Probablemente quizá la podemos ver completa Porque Esa requiere harto de usted La siguiente Se requiere Cuando yo decirles Vean eso en sus casas Porque no tiene mucho sentido que lo probemos juntos Porque son cosas como bastante Eh Sencillas Más de la librería del lenguaje De las librerías del lenguaje ¿Ok? Entonces Vamos a ver esto Esto sí es súper importante Verlo juntos Que es La aplicación de función Que es un símbolo especial Que existe en Haskell Entonces vamos a entender en qué consiste esto Y vamos a ver para qué sirve Y para qué no sirve también ¿Ya? Entonces Eh La aplicación de función con el signo peso Revisemos el tipo El tipo que tiene Ese símbolo ¿Ok? Hagamos ahí una consulta Y si nos fijamos Tenemos que Que el resultado Esto que sale acá También Que es que Como un Como primer argumento Recibe una Función Que recibe un A Retorna un B Y como segundo argumento Recibe un A Y tercer argumento O sea Y como resultado Retorna un B ¿Ok? Ya Entonces Este símbolo Se llama Aplicación de función ¿Ok? Y Bueno Por sí solo ¿Ya? Por sí solo No tiene mucha ¿Cómo decirlo? Mucha Utilidad Porque se ve como que no tiene importancia Pero Pero vamos a ver que Con los ejemplos que están acá Vamos a ver que en realidad Puede resultar bastante útil ¿Ya? La función El símbolo de peso Tiene la menor precedencia ¿Ok? Permitiendo Modificar Permite modificar La asociatividad Entre llamadas De funciones En una misma expresión ¿Ya? Entonces vamos a ver Qué significa eso Que tiene menor precedencia Que permite modificar La asociatividad Entonces veamos los ejemplos Que salen ahí Tenemos Ya sabemos que Máximo 4 y 7 Es una función que ejecuta Súper bien O sea que es el máximo De esos dos argumentos ¿Ya? Ahora ¿Qué pasa si quisiéramos El máximo Entre 4 Y el máximo Y el resultado Y fíjense Y el resultado Del máximo Entre 7 y 2 ¿Ok? Claro Y como dice ahí Anticipadamente Vamos a ejecutarlo Y nos va a arrojar un error Fíjense Y eso es porque A nivel de asociatividad Lo hemos dejado Ambiguo ¿Ok? Ambiguo Entonces Haskell No va a deducir eso ¿Ya? Porque está mal planteado Esa expresión ¿Cómo lo podemos arreglar? Bueno Como está ahí Nos sale acá La siguiente línea Por supuesto Si lo hacemos así Hacemos asociatividad Ahí sí No hay ningún problema ¿Ok? Y Y Y entonces Entonces ¿Qué tiene que ver esto Con el símbolo nuevo Que estamos introduciendo? Bueno El símbolo nuevo Es un símbolo Que se llama Aplicación de función Y justamente Consiste En que Si uno lo sitúa Justo donde Tiene que separar Donde uno tenía la intención De separar como El máximo de cuatro Que está esperando Un nuevo argumento Que es el resultado de esta Uno puede Ubicarlo con el Con la aplicación de función Y si se dan cuenta Funciona Entonces La aplicación de función De cierta manera Tiene la gracia De que Se puede ver así Como Que hay un f de x A la izquierda ¿Ok? Y a la derecha Hay una expresión Ahí ¿Ok? Entonces Es un símbolo Que se sitúa Al medio ¿Ya? Es importante Entender eso Que es un símbolo Que Donde participan Expresiones A la izquierda Y a la derecha O sea A la izquierda Hay una función A la derecha Hay una expresión Como tal Si uno hace esto Ya No tiene No tiene Mucho sentido ¿Ok? 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 Sí Se pueden poner Todos los que ustedes quieran Lo que pregunta Gerson En el chat Se pueden poner Gerson Se fue al chancho Y se puede poner infinito Si se pueden poner Se puede ¿Ya? Entonces Veamos eso ¿En qué consiste? Que Si nosotros Y de hecho Y de hecho Súper buena Quizá Lo que está probando Gerson Es inmediatamente Como una de las utilidades Que tiene Que es Claro ¿Qué pasa si hiciéramos Lo siguiente? Vámonos al extremo Porque de repente Estas cosas al extremo Se entienden mejor El máximo de 3 Paréntesis ¿No es cierto? El máximo de 8 ¿Ya? Entonces queremos Como el máximo de 3 Con el resultado De lo que está en paréntesis Y lo que está en paréntesis El máximo de 8 Con Lo que está en paréntesis Que puede ser El máximo de 1 Con Lo que está en paréntesis El máximo de 3 Con Lo que está en paréntesis Con el máximo de 6 Y 5 Y 4 Ahí voy a terminar ¿Ya? Y después eso se cierra Se cierra Se cierra ¿Ok? De 8 En el fondo Se fue arrastrando el 8 Ahí como era el máximo De todo ¿Ok? Ya Eso Ahora usted Fíjense que igual Si Si las expresiones Son un poco más elaboradas Eso puede quedar Bastante verboso Y Necesariamente complejo Bueno Ustedes pueden hacer esto A ver Déjenme confirmar Nomás Ahí está ¿Se dan cuenta? Y como que De esa manera Como que Aplanan un poco La Tanto anidamiento De asociatividades Lo aplanan Y Y de hecho Aquí con esto O sea Con esto además Estamos aprendiendo Algo súper importante Que es Que el símbolo De De aplicación De función Asocia Hacia la derecha O sea De hecho Acabamos de darnos cuenta Que esto O sea que Mejor veámoslo así Que esto Es lo mismo Que esto Entonces en el fondo Esto Hace asociatividad Inclinado hacia la derecha Fíjense Así Entonces Cuando ustedes ven una expresión así De dónde va a partir Va a partir de acá Ahí Pues el resultado Y ahí va para atrás Ya Vamos a continuar Bueno aquí hay otro ejemplo Un poco más Elaborado Entonces Típicamente Nosotros teníamos Un 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 Filter Ya que O sea Un ejemplo Por ejemplo Sumar Sumar todos los elementos De una lista Que se filtró Con los números mayores de 10 Entonces Vamos a hacer Filter Los mayores a 10 Ok De map De los números Aumentados en 2 Del 2 Al 10 Ok 11 y 12 Ya Vamos a poner al 20 Quizás Claro No está bien de 11 y 12 Ya Entonces Si nosotros lo sumamos Ahí Obviamente La suma de los elementos Ese sum Es el sum Como de los elementos De una lista Es de cierta manera Como la Como la sumatoria Hecha con font Como ya Ya entregaba para ustedes Bueno eso mismo Si se fijan Esto es una función Que está esperando El resultado de otra Para poder actuar Entonces podemos ponerlo así Aplicación de función Ahí Funciona Ok Y de hecho Podríamos hacer nuevamente Aplicación de función Ahí También funciona Ok Entonces Primera Utilidad Del 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 símbolo Es Que podemos Expresar De una manera Más sencilla Las Asociaciones Anidadas Que hay Cuando llega Como una Secuencia De funciones Que aplican Una Al resultado De otra Ahora Hay una Creo que hay una Restricción acá Que Antes de pasar Al siguiente punto Es que prueben Lo siguiente A ver Prueben lo siguiente Que es El máximo ¿Por qué? ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué? Por ejemplo Así Fíjense O ahí ¿Por qué eso no funciona? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Sí? Dime Porque le falta El numerito Al max Como que la función No tiene No tendría Un valor Un numerito Al max ¿Cómo? ¿En qué sentido? Antes del Del signo Peso ¿Tú dices Como un valor Ahí? Sí Pero tampoco ¿Cierto? Ya Pero es que aquí Ya Está bien lo que dijiste ¿Quién fue? Yo Gerson Gerson Ya Eso Si me dicen su nombre Me ayudan Es que Ahora tengo en todo caso La lista de estudiantes Así que ahí voy a saber Quién habla Ya Ya Pasa lo siguiente Está bien lo que dijiste Pero analicemos eso En profundidad Porque Si volvemos a consultar Eso Fijémonos lo siguiente ¿Cuántos argumentos Recibe la función En la definición O sea Me refiero La función La función Dada como argumento ¿Se fijan? Recibe uno ¿Ya? Recibe uno Por lo tanto El formato Es una F de X Que no es como una F de X Y Sino que es una F de X Así X Básicamente algo así ¿Ok? Entonces Tiene una restricción Bastante fuerte Que es un argumento Y sería ¿Ok? Por lo tanto Hay que aplicar Curring ¿Se acuerdan del Curring? Que es como Como aplicarlo parcial Por eso que el Max Tiene un elemento Ya evaluado Porque Si el Max Lo dejamos con un elemento Evaluado ¿En qué se transforma? En una función ¿De cuánto argumento? Si se fijan Se transforma En una función De un argumento Mientras que Si nosotros Tenemos Max Por sí sola Es una función De dos argumentos Entonces Por eso Es que Max Con un argumento Y después La expresión A la derecha La expresión Puede ser algo Tan sencillo Como un número Como el argumento Mismo O podría ser Eso ¿Ok? Esa es la gracia De la aplicación De función Que a la derecha Hay una expresión Que se va a evaluar Antes de evaluar Max Ya con Con su primer argumento Y lo que viene Y el resultado La expresión Por lo tanto Es interesante Notar eso Que estamos pensando Como funciones De un argumento Ya Ojalá que se haya entendido Eso Si no Me preguntan No más Ya Bueno Ahora Hay otra utilidad Del símbolo Que es que Sirve más que solo Para ahorrar paréntesis Sirve para hacer Lo siguiente O sea De hecho De hecho No les voy a mostrar todavía Porque quiero que lo hagamos Al revés Nosotros conocemos Map ¿Cierto? Que podemos poner Map Más 3 De 1 2 2 3 4 5 Ok Perfecto Hemos aplicado Más 3 A todo Ahora ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Si nosotros Hacemos 3? ¿Ya? Y tuviéramos Funciones acá Distintas funciones Así Por 2 Menos 3 Ah no C menos 3 Mejor lo voy a evitar Que no O sea Podemos Más 1 Ustedes saben Que esas son funciones O sea Más 4 Digo Y aquí Vamos a ponerle Dividido en 5 ¿Ya? Ahí Ok Es como que Si quisiéramos Pasarle el 3 De argumento A cada función Pero resulta Que no podemos Y no podemos ¿Y por qué no podemos? Porque si nosotros Vemos el tipo De map El tipo De map Es una función Acá Ahí va una función Y aquí Nosotros Hemos estado Pasando una función Ok Por lo tanto No podemos Aplicar esta Transformación A la lista Ahora ¿De qué manera Se les ocurriría A ustedes Hacerlo Antes de haber Conocido el símbolo De aplicación De función ¿De qué manera Ustedes podrían Hacer esto? A ver Esto puede ser Como parte De los Estilos de preguntas De prueba Que Las cosas que necesitan Saber ¿Cómo haber logrado Que esto funcione? No, pero antes Ya En un minuto Vamos a ver eso Pero digo Antes de conocer Este símbolo Este símbolo Como si todavía No lo conocieran Esto ya Ya tiene una forma De solucionarse Entonces vamos a terminar Con dos formas De solucionarlo En fondo Con lo que aprendí En la clase Basada Y la Ayuantía ¿Con qué? ¿Con qué podría hacer? Bueno Les voy a llevar un poco Aquí Con una lambda Recuerden Se hacen La función Manualmente Entonces Si ustedes Ponen una lambda Donde Donde reciben El elemento De la lista Ahora pueden hacer Lo que quieren Con el elemento De la lista Y el elemento De la lista Es una función En este caso Entonces Si quieren La llaman F Para que se entienda Mejor Llega una F De la lista Es como que tienen Una lista De funciones No una lista De elementos O sea No una lista De datos Y la función La aplican a 3 Y ahí si funciona Esto es como Fortalezas De los lenguajes Funcionales Este tipo de cosas Que salen tan fácil Y ahí hemos aplicado Fíjense La función A cada O sea Cada función Al elemento 3 Que es como Inverso A lo anterior Que era A aplicar Más 3 A los elementos De una lista ¿Ya? Bueno Ese Eso Que se Por eso yo le decía Que las lambdas Son como El martillo Y el clavo Para hacer muchas cosas O sea En el fondo Con una lambda Ustedes Se van como Como un poco Al núcleo De la programación Funcional Y pueden hacerse Casi todo Se puede hacer Casi todo Ahora Si ustedes quieren Utilizar Las herramientas Como los accesorios De la programación Funcional Adicionales Que están Que en fondo Los que Sus lambdas Construyen Para arriba Están este tipo De cosas Entonces claro Ahora lo que comentaba Kevin Poner el signo De peso ¿Cómo se haría Con el signo De peso? Tenemos que aplicarlo Acá Ahí Entonces decir Que en la función Viene una aplicación De función Con el 3 Evaluado A la derecha Entonces lo único Que le falta Es la función De la izquierda Y ahí si funciona ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué Funcionó eso? Porque Si ustedes Consultan ¿Cuál es el tipo De signo Peso con un 3? Fíjense Es solamente Le falta Una función Que ya Ya incluso Se deduce Que tiene que ser Numérica Porque se pasó Un 3 ¿Se entendió? Ok Y bueno Igual ¿Por qué no En los argumentos? ¿Por qué no Ahí? Y lo bueno Es que ustedes Aquí pueden probar Este tipo de cosas Bueno Aquí Resulta que Podríamos verlo Quizás Esto también Un poco Por tema De sintaxis 2 Más 3 1 2 2 Ahí Ahí Podríamos O sea Eso Si se fijan Sigue siendo Una función Entonces Y si se dan cuenta Ahora Estar esperando La expresión De la derecha Ok Que Por ejemplo Ahí Está esperando La expresión De la derecha Entonces El tema Está en que Sigue siendo Una función Y si nosotros No le pasamos Una función acá No tenemos Cómo interactuarla Ese es el problema Que tenemos En el fondo Acá Me faltó Una Una Un tema De sintaxis De todas maneras Como que El error Puede cambiar Ahora Sí Claro Ahí ya El error Es el error Que debió Haber salido Ya chicos Entonces Importante Lo bueno Que esto También uno puede Ir probando Para ir Entendiendo Bien Entonces Ustedes ya Entienden La comparación De esto Una aplicación De función Aplicada A una lista De funciones O Versus Un map clásico Que haría Una función Aplicada A elementos De Tipos De datos Simple Bueno El símbolo Aplicación De función Es asociativo A la derecha Y eso es bastante Conveniente Con las cosas Que hemos visto Y lo bueno También Esto último Que vimos Que podemos Dejarlo Parcialmente Aplicado Tanto Por el lado Derecho Así Ya Que ahí espera Una función Como argumento O podemos Dejarlo aplicado Por el lado Izquierdo Ya Así Y ahí espera Un valor Entonces Eso está Súper bueno Ya Continuamos Composición De funciones Ahora Esto Es súper importante Verlo junto Porque para que sepan Que son cosas Distintas De aplicación De función Y composición De función Entonces Aplicación De función Recuerden Asocienlo Un poco Como a Otra manera De anotar De repente Cosas Con muchos Paréntesis Ahora vamos a ver Composición De funciones Que otra cosa Distinta Y que En algunos Casos Fortuito A veces Puede coincidir La Lo que termina Siendo Una función Con Asociativa ¿No es cierto? Con Una Función Compuesta Pero En el corazón Son cosas Distintas Composición De funciones ¿Qué se refiere? Se refiere A lo siguiente Que Por ejemplo Ustedes tienen Una función Que es Como vamos Que tienen Una función Que es la siguiente Que tienen F de x Igual 2x Más 1 O 2x Más x Cuadrado Ahí Eso por supuesto Que no va a funcionar Aquí Es solamente Una idea Ahora ustedes Tienen g de x Que podría ser x Más 1 ¿Ya? Teniendo esas dos ¿Ok? ¿Cómo sería En términos matemáticos ¿Ya? ¿Cómo sería F o G? F compuesta O G Si ustedes Utilizan Lo que aprendieron En En cálculo En álgebra ¿Cómo quedaría? ¿Alguien la pudiera Escribir? ¿Cómo sería Es igual a qué? Eso ¿Seguro? A ver ¿Os falta algo? Ahí sí Ahí sí ¿Ya? Entonces en el fondo Es 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 el formato de f Que lo voy a dejar así ¿Cierto? Para que entendamos Es el formato de f Pero dentro Ponemos En vez de poner x Ponemos g de x Y como g de x Vale x más 1 ¿Cierto? Tenemos x más 1 Entonces se entiende Bien ahí Ya entonces Ahora Esta composición De funciones Se puede hacer De una manera Súper conveniente En Haskell Ahora vamos a ocupar Sintaxis Haskell Es el símbolo Punto El punto hace como De esa voz chiquitita Como que está Simulando esa voz Entonces si ustedes Consultan el punto Fíjense Fíjense lo que Dice Una función Otra función El argumento Y el resultado Y eso está bien Porque si ustedes Tienen f De g De x Eso recibe Un argumento Y ahí están Las dos funciones Y el argumento Y eso da Por supuesto Un resultado Entonces Y fíjense Los tipos Esto es bastante General Como para permitir La sucesiva Transformación De los tipos Fíjense que El argumento Coincide Con lo que Tiene que recibir g G está de acá El argumento Coincide con g El resultado De g Coincide con La entrada De f Y la salida De f Coincide con El tipo Del resultado De todo Es lo que Correspondería En una composición De funciones Entonces Por lo tanto Si nosotros Anotamos f Como Como En En Déjenme Anotar así Como Puedo anotar la misma Entonces Por ejemplo Si ponemos Dos O si ponemos Tres Ya Que haría como Seis más nueve Seis más nueve Quince Está bien Ahora pongamos g G de x Es igual a X más uno Entonces G de Tres Cuatro Y ahora Entonces Compongamos F o g Compongámosla Entonces ocupemos El símbolo F Punto g Así Ok Perfecto Fíjense que lo entendió Hasker Y ahora Evaluemos foc Foc en x Foc en x Claro Entonces O sea En algún valor de x Digamos que ponemos Tres también Entonces Eso quedaría Vemos Veinticuatro Y tiene sentido Porque queda cuatro acá Queda cuatro al cuadrado Dieciséis Más Ocho Veinticuatro Entonces se dan cuenta Que Se dan cuenta Que esto es Bastante Expresivo Para el programador Y Fuerte O sea Poderoso Porque Hemos compuesto Una función De una manera Súper sencilla F punto g Así como Igual que en matemáticas Bueno Y uno puede hacer Más cosas Como por ejemplo El ejemplo Que está ahí Negate Ahí Chula Me faltó Por ejemplo Eso No 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 Fíjense Que Y ahora Vamos Entendiendo Un poco La Diferencia Entre Entre Esto Y la Aplicación De Función porque la aplicación de función para poder ejecutarse en el fondo necesita el argumento pasado mientras que la composición de función entrega como resultado una función ¿entienden? de hecho por eso es que negate uno lo tira y eso entrega como resultado una función compuesta no es un resultado si nosotros hiciéramos esto ahí funciona quizás algo que uno podría confundirse es haber visto esto negate ¿cierto? más 3 eso pero eso no tiene mucho sentido ¿se dan cuenta? porque la aplicación de función necesita a la derecha una expresión terminada y esta persona hay que terminarla ahí y ahí sí ¿se dan cuenta? entonces como para que no se confundan entre aplicación de función y composición de función que a veces yo me doy cuenta que a veces uno lo aprende como cada uno en la clase y lo va atendiendo después del otro día en la prueba como que se puede confundir el momento usando por eso pongan atención a lo que les estoy diciendo ya después bueno acá leamos algunas cosas que escribe aquí dice al igual que landas composición de funciones es útil para crear funciones al vuelo ¿cuándo usar landas? ¿cuándo usar composición? eso va a depender en realidad de lo que es más fácil para ustedes aquí lo bueno es que estas son herramientas para ustedes chicos algunas veces va a ser necesario usarla otras veces es simplemente una opción para ustedes ejemplo fíjense acá ejemplo convertir todos los valores a negativos ¿ok? y de una lista por ejemplo uno menos tres dos menos cuatro yo no sé si esa lista la va a entender no faltan los paréntesis ahí los negativos ah disculpen chicos no esto quizás iba a funcionar era era simple esto quería ser escribir la lista ya si funciona entonces map de de alguna función para esa lista ok queremos convertir todos los números en negativos si no supiéramos todavía composición ¿qué haríamos? bueno podríamos entonces crearla simplemente construimos la función a mano recibimos el x ok y negamos el x negamos el x pero eso no eso ya no da bien fíjense ah no claro entonces tiene que ser el valor absoluto claramente ahora sí están todos negados o sea todos negativos todos negativos ya nosotros fíjense que aquí tenemos una hemos construido manualmente una composición de función es negate con apps de x entonces por lo tanto simplemente pudimos haber puesto negate punto apps de x ok o sea no perdón negate punto apps ahí y funciona se dan cuenta que la composición de funciones puede resultar bastante útil y elegante usarla entendiéndola entonces mi consejo es que ocúpenla ocúpenla acostumbres a ocuparla cuando tenga que hacer una prueba una tarea pero también pero también ocupen las lambdas por supuesto o sea primero entiendan las lambdas bien porque las lambdas son como su yo les decía su martillo y el clavo con eso construyen todo ok no todo pero es un decir ok pero construyen gran parte de las cosas que se ofrecen después como incluso ustedes saben que pueden construir la composición de funciones a mano ahora lo bueno es que a veces cosas que podrían quedar muy extensas se pueden hacer super pequeñas con la composición de funciones o sea imagínense tienen que componer varias funciones ustedes simplemente pueden hacer esto en cadena ok y lo bueno es que pueden hacer f por g o sea f punto g punto h punto z y después eso es una función que necesita una x ahora eso se traduce a funciones asociadas a la derecha que es justamente lo bueno porque es gracias a que se asocian a la derecha o sea gracias a que esto se interpreta como algo asociado a la derecha es que queda todo anidado y queda como compuesto en el fondo ok y bueno acá acá hay algo importante fíjense que es y que hace y que hace la interacción fíjense hace la interacción entre las dos cosas que hemos aprendido que es la composición de funciones y la aplicación de funciones que es claro como ahora estamos con múltiples parámetros entonces imaginemos que queremos replicar 5 veces el máximo de 10 y 20 que en el fondo es vamos entendiendo que hizo ahí ya fíjense que primero tomó el máximo de 10 y 20 que es 20 después lo replicó 5 veces ok la lista perfecto la lista de 5 veces 20 y después tenemos el zoom veces ya como transformarlo en la modalidad aplicación y composición de funciones bueno ahí está ok entonces zoom replicate 5 ok pero el replicate recuerden que tiene dos argumentos ok entonces fíjense algo interesante que nosotros si consultamos eso es una función eso ya es una función compuesta es una función compuesta de de con replicate pasado parcialmente y zoom también necesita una lista de argumentos entonces si se fijan si se fijan ahora nosotros podemos pasarle acá a la derecha máximo de 10 y 20 y ahí y ahí queda evaluado ok así que claro pros y contras de hacer esto si ustedes son expertos en composición y aplicación para ustedes es maravilloso leer eso ok pero pero al inicio claro al inicio uno si viene de de sus matemáticas viene su programación tradicional eso se entiende al tiro como que fuera de contexto lo primero se entiende más eso yo también lo reconozco lo otro es como modalidad para ir más funcional así como más metido en el tema entonces ahora a modo de discusión ya queda un poco para terminar cuándo ocupar punto cuándo ocupar la aplicación bueno son cosas completamente distintas ¿cierto? composición de funciones por ejemplo si nosotros queremos componer dos funciones ¿ya? fíjense acá ahí head punto reverse perfecto si nos apuntamos my last ok es una función que necesita una lista de hecho vamos a poner my last 1, 2, 3 y retorno al último ¿ok? ¿y por qué retorno al último? porque fíjense es la cabeza de una lista revertida ok ok super bien ahora ¿qué pasa si hubiésemos tratado como de pensar composición de funciones ¿qué hace? a ver es otra cosa esto de partida error ok y si lo guardamos en una variable también error ¿y por qué? ¿por qué? esto tenemos que usarlo o sea bueno hay que usarlo ahí y ahí sí ¿y qué es q? q es 3 ¿ok? entonces ahí están un poco las diferencias ¿ya? que me quise hacer harto énfasis hoy día en las diferencias para que no se vayan a confundir sirven para cosas distintas ya ok bueno la primera opción es la correcta ya que punto es una composición entre dos funciones eso y el signo peso es una aplicación de una función con su argumento ¿ok? entonces el signo peso fíjense es aplicar la función no es retornar una función no es construir una nueva función es retornar la función evaluada f de x con expresión nos entrega f de expresión ya ya chicos y ya creo que vamos a terminar con esta clase no va la siguiente la vamos a dejar se las voy a dejar de tarea porque la la siguiente en realidad es sencilla quiero que la hagan autónoma entonces notación point freestyle cuando ya cuando coincide el último argumento en una función esto es algo algo que yo creo que quizás Enzo vi bien las pautas que les entregó creo que ya se los presentó y que ya se los tengo que haber explicado esto tómenlo como repaso que cuando coincide el último argumento en una función a la izquierda y a la derecha en una definición de función ¿ok? ustedes lo pueden simplificar a lo siguiente entonces veamos esta función de acá tenemos una función que estamos haciendo como consultando si un elemento pertenece a una a una lista o algo que foldable que vamos a ver que es más más que una lista nosotros tenemos claro tenemos una la definición de la función el pattern matching que sería element r del elemento y la lista y hacemos fold con la lambda preguntando si es que x es o sea es igual al elemento actual de la lista y vamos juntando esos booleanos true false con un or cosa de que si sale un true todo sale true ¿cierto? bueno y partimos con un false como asumiendo que no está y si se fijan acá en el lado izquierdo en el pattern matching está xs como último argumento que es la lista y a la derecha de la expresión que define ese caso también tenemos el xs bueno una cosa que se puede hacer es que uno puede eliminar el xs eliminar el xs ¿ok? y dejarlo así como una una función que le falta un argumento todavía pero como existe curring como existe curring la la definición de la función queda parcialmente hecha ¿ok? y en el fondo el fold queda parcialmente hecho y si el fold queda parcialmente hecho es porque le falta justamente la lista basada como argumento y justamente el argumento que le falta también a la función que estamos construyendo por lo tanto no hay ningún problema eso es otra cosa que se llama point freestyle no quise traducirlo al español porque como que queda un poco rara la traducción puede entenderse otra cosa eso chicos ya a ver déjenme ver si esto esto acepta como al vuelo debería fold r tenemos una lambda entonces que fíjense como es fold r el acumulador va a la derecha ya si x igual a q entonces eso se va juntar ir acumulando con el acumulador partimos con false y tenemos una lista perfecto después hacemos element r o sea el 4 pertenece 1,2,3,4,5,6 true ¿cierto? pertenece a una que no tiene el 4 false ahora esa misma definición entonces se fijan ahora fijémonos en lo de la derecha primero lo de la derecha un fold fíjense voy a borrar voy a borrar ocupemos solo fold tenemos eso y y claro nosotros podemos pasar una lista inmediatamente ahí ok déjenme déjenme ver algo aquí el fold f ah acá el 1 ok el 1 obviamente aquí estamos en como un caso particular el 1 si está fíjense eso ahora fíjense que si nosotros ahí está la función completamente evaluada entonces si nosotros dejamos esto bueno voy a dejar esto ahí el 1 tengo que dejarlo por obligación le vamos a quitar la lista ahí estamos aplicando curring fíjense dejamos esto pendiente queda pendiente todavía le falta un término más para poder expresarse y esa es justamente la lista entonces si nosotros dejamos eso pendiente nos podemos aprovechar y quitarlo aquí dejarlo pendiente y lo dejamos pendiente acá también ahí entonces en ambos queda pendiente y en ambos un argumento que hay que pasar ¿entienden? y y y funciona ¿ya? de hecho eh volvamos a nuestra definición anterior la clásica ahí dejémosla ahí ahí fíjense que que de qué tipo es lmr solamente con una con uno dado que justamente necesita una lista entonces eso es lo mismo eso al final se puede dejar así como que uno puede aprovechar que de todas formas va a pasar ahí entonces si uno se fija acá type de lmr1 es lo mismo y le vamos a poner entonces la lista y funciona igual que antes no cambia el significado de la función es solamente un atajo entonces estos son cosas funcionales que uno puede hacer y es donde uno empieza a ver la eh las fortalezas del paradigma funcional que les entrega a ustedes un nivel de expresividad súper fuerte para hacer cosas en pocas líneas para que se lo lleven hoy día chicos ya estamos estamos listos por hoy estamos bien en la hora fue como menos 50 minutos creo eh ya chicos entonces les voy a dejar como tarea que lo siguiente como tarea para mañana ya vean la clase 8 módulos en Hashtag esta clase es bastante corta fíjense son 15 slides y en estas slides ustedes van a ver lo siguiente van a ver una presentación simplificada de los tipos de datos y también las funciones eh un subconjunto de 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 tipos de datos y funciones herramientas llamemos herramientas mejor que existen en Haskell ya implementadas y ustedes pueden ocupar ok entonces ahí se hace una pequeña revisión como se incluyen data en general son la toda la librería data fíjense data punto algo si ustedes hacen de hecho fíjense ustedes hacen import data punto y apretan tab así como de autocompletar en linux fíjense todo lo que sale sale bastante ok de hecho hay más son 624 ok hay mucho ya no vamos a ver todo por supuesto de hecho estamos viendo un subconjunto bien pequeñito como lo más común con eso después a ustedes se les debería ser fácil encontrar otras cosas ya entonces ah ahí entonces eso principalmente después se hace un paso por lista ok hay lista hay algunas funciones que incluye fíjense que hay un sort ¿se acuerdan que estaba el sort? ya están funciones de char funciones de map ya ahora ojo que este map ojo ojo aquí que este map no es el map de aplicar un cambio a una lista creo que este es el map de estructura de datos ok en fondo es un diccionario donde asocia llave elementos ok para que no se vayan a confundir con el otro map este es map con mayúscula considerenlo como eso una parte de las diferencias que tiene entonces esto es para almacenar elementos en forma de diccionario un conjunto de elementos en forma de diccionario de aquí está el set que es un conjunto ordenado implementado como árbol también es otra estructura de datos y después sale como crear un módulo propio un ejemplo que también hagan que también tiene ejercicios después son súper sencillos es para que practiquen más que todo la creación del módulo los módulos llevan mayúscula ojo con eso ahí mayúscula y aquí fíjense module geometry y aquí con mayúscula también ya chicos entonces ustedes ven eso y la otra clase vamos a ver creación de tipos ok así como está el entero el float el char el string como crear un nuevo tipo de datos y eso también tiene que ver con como crear una nueva estructura de datos o sea podemos crear hasta el tipo árbol y crear un árbol ya eso ya chicos entonces que tengan buen resto de semana nos vemos mañana estén bien chau rofe nos vemos chau chau ¡Gracias!